¿Piensas que la mayonesa es solo una mezcla de aceite y huevos? ¿Y si te dijéramos que también puede pulir muebles y mejorar tus creaciones culinarias? Hoy revelaré los secretos detrás de la producción de cientos de kilogramos de mayonesa y compartiré consejos que te sorprenderán. ¡No te lo pierdas! Diariamente, en esta fábrica se producen alrededor de 347 kilogramos de mayonesa. Sin embargo, el proceso para crear este delicioso aderezo comienza mucho antes de que los ingredientes lleguen a la planta. La calidad del producto final depende directamente de las materias primas, por lo que se seleccionan con sumo cuidado. Los componentes principales de la mayonesa son aceite vegetal, yemas de huevo, vinagre o jugo de limón, además de condimentos como sal y mostaza. Cada uno de estos ingredientes desempeña un papel fundamental en la creación del sabor y la consistencia perfectos. El primer paso en la producción es la selección y preparación de los ingredientes. Pude ver cómo el aceite vegetal se transfiere desde enormes tanques de almacenamiento hasta la planta de producción mediante potentes bombas. Antes de su uso, el aceite pasa por una filtración adicional para eliminar cualquier impureza que pudiera haber entrado durante el almacenamiento. Simultáneamente, las yemas de huevo pasteurizadas se sacan de las cámaras frigoríficas y se calientan gradualmente a temperatura ambiente. Esto se hace para que se mezclen mejor con los demás ingredientes. El vinagre o el jugo de limón se miden con precisión y se mezclan con agua en las proporciones necesarias para alcanzar el nivel de acidez deseado. Luego, esta mezcla se combina con sal, mostaza en polvo y otras especias en un tanque especial de premezcla. Todo se mezcla minuciosamente para garantizar una distribución uniforme y la disolución completa de los componentes secos. Cuando todos los componentes están listos, es hora de la magia, la emulsificación. La emulsificación es el proceso de combinar dos líquidos que normalmente no se mezclan, como el aceite y el agua. Aquí, las proteínas de la yema de huevo actúan como emulsionantes. Me impresionaron los enormes batidoras industriales, llamadas homogeneizadores, que se utilizan para este proceso. Están equipadas con agitadores potentes y sistemas de control de temperatura. El proceso comienza cuando las yemas de huevo se vierten en la batidora y los agitadores empiezan a girar a una velocidad increíble. Luego se añade lentamente la mezcla de vinagre y especias. Una vez que las yemas y el vinagre están completamente combinados, comienza la etapa más crítica, la adición del aceite. El aceite se agrega muy lentamente, en un hilo fino o en forma de spray, mientras los agitadores continúan girando a alta velocidad. Esto permite que las proteínas de la yema envuelvan eficazmente las diminutas gotas de aceite, creando una emulsión estable. Así se logra la textura cremosa y suave que todos conocemos y amamos en la mayonesa. El control de la temperatura durante este proceso es fundamental. Se mantiene entre 20 y 25 grados centígrados gracias a dispositivos de enfriamiento especiales integrados en los homogeneizadores. Una vez que la emulsión está lista, la mayonesa pasa por una etapa adicional de mezcla para asegurar la uniformidad. La mezcla se hace pasar por diminutos orificios a alta presión, lo que reduce aún más el tamaño de las partículas de aceite y mejora la consistencia del producto. Luego, la mayonesa pasa a la fase de control de calidad en tiempo real. Los sistemas automáticos toman muestras del flujo del producto y realizan pruebas rápidas para verificar la consistencia, el nivel de acidez y la apariencia. Esto garantiza que el producto cumpla con todos los estándares necesarios antes de pasar a la siguiente etapa. Tras pasar el control de calidad, la mayonesa se bombea a tanques temporales de acero inoxidable. Aquí se pueden añadir ingredientes adicionales para crear distintas variedades de mayonesa, como las que contienen hierbas, especias u otros aromas. Antes del envasado, la mayonesa pasa por un proceso de eliminación de aire. Las burbujas de aire no solo pueden estropear la apariencia del producto, sino también acelerar su deterioro debido a la oxidación. Para evitar esto, la mayonesa se coloca en cámaras de vacío especiales, donde se elimina cuidadosamente todo el aire. Ahora llegamos a la etapa de envasado, que también es impresionante por su nivel tecnológico. La fábrica está equipada con modernas máquinas de envasado capaces de manejar distintos tipos de contenedores, desde pequeños frascos de vidrio hasta tubos plásticos y grandes recipientes para empresas de alimentación. Antes de ser llenados, cada recipiente pasa por un riguroso proceso de limpieza y esterilización. Los frascos de vidrio se lavan con agua caliente y se secan con aire purificado, mientras que los recipientes de plástico, que ya vienen esterilizados, se inspeccionan y se soplan con aire filtrado para eliminar cualquier posible partícula de polvo. La mayonesa se transfiere cuidadosamente desde los tanques temporales a las máquinas de envasado. El llenado se realiza con gran precisión, para garantizar el mismo volumen de producto en cada envase. Para evitar la formación de burbujas de aire, el llenado se hace de manera que la boquilla esté ligeramente sumergida en el producto y se eleve a medida que el envase se llena. Después del llenado, los envases se cierran herméticamente. En el caso de frascos y recipientes de plástico, esto significa colocar las tapas con un control exacto del esfuerzo de torsión, para asegurar un sellado perfecto sin dañar el envase. En los envases flexibles, se utiliza un sellado por calor o ultrasonido. Luego, los envases pasan a la fase de etiquetado. Máquinas automáticas colocan las etiquetas con precisión, asegurando un alineamiento exacto y sin defectos. Después de esto, cada envase pasa por una inspección visual final de calidad mediante cámaras de alta velocidad y sistemas de visión artificial. Esto garantiza que el producto cumple con todos los estándares antes de ser enviado al almacén para su distribución. Durante mi visita a la fábrica, también aprendí mucho sobre la historia de la mayonesa. Resulta que sus orígenes se remontan al siglo XVIII en la isla de Menorca, España. Según una leyenda, en 1756, durante la Guerra de los Siete Años, el duque francés de Richelieu, tras vencer a los ingleses en Port Mahon, probó una salsa preparada por los habitantes locales. El chef del duque quedó tan impresionado que llevó la receta a Francia, donde la salsa se llamó maonesa en honor a la ciudad de Mahon. Otras fuentes afirman que la salsa ya existía en la cocina francesa y se llamaba así por la palabra mollo, que significa yema de huevo. Sea cual sea el caso, la mayonesa pronto ganó popularidad en Francia y luego en toda Europa. A principios del siglo XX, con el avance de la industrialización, la mayonesa comenzó a producirse a escala industrial, lo que la hizo accesible a las masas y facilitó su expansión por todo el mundo. Y ahora quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes sobre la mayonesa que me sorprendieron. ¿Sabías que en Japón la mayonesa se considera una verdadera delicatessen? Los japoneses la utilizan no solo en ensaladas, sino también en platos tan inesperados como pizza, sushi e incluso helado. La mayonesa japonesa, como la de la famosa marca Kyupi, tiene un sabor más intenso gracias al uso de vinagre de arroz y yemas de huevo adicionales. La mayonesa no solo es comida, también es útil en el hogar. Se utiliza para eliminar restos de adhesivos o etiquetas, para pulir muebles de madera e incluso como mascarilla hidratante para el cabello. Gracias a su contenido de aceites y claras de huevo, la mayonesa nutre e hidrata el cabello. En algunos países prefieren la mayonesa al ketchup como salsa para las papas fritas. Por ejemplo, en Bélgica y los Países Bajos, las papas fritas se sirven tradicionalmente con mayonesa y esta combinación se considera clásica. La mayonesa también puede ayudar en la repostería. Añadirla a la masa para pasteles y bizcochos los hace más húmedos y esponjosos. Esto se debe a que la mayonesa contiene aceite y huevos, que mejoran la estructura de la masa. La ensalada Olivier más grande del mundo se preparó con una cantidad enorme de mayonesa. En 2012, un equipo de chefs en Moscú estableció un récord mundial al preparar una ensalada que pesaba más de 1.800 kilogramos. Se necesitaron más de una tonelada de mayonesa para lograrlo. ¿Qué se añade realmente al jabón de aceite de oliva? Hoy revelaremos todos los secretos de la producción, que consume millones de litros de aceite cada año. ¿Cómo se transforman las simples aceitunas en un producto que se vende en miles de millones de unidades en todo el mundo? ¿Por qué el jabón natural es tan valorado y qué lo hace tan popular? ¡Descúbrelo ahora mismo! Cada año, en las fábricas, se producen millones de barras de jabón con aceite de oliva. Para satisfacer una demanda tan grande, se requiere una gran cantidad de aceite de oliva, sosa cáustica y agua. Pero, ¿cómo se fabrican más de 50.000 barras de jabón diariamente? Las barras de jabón comenzaron a venderse a finales del siglo XIX. Y en el siglo XX, su popularidad aumentó gracias a las campañas publicitarias. La producción de jabón ha evolucionado significativamente, con la incorporación de ingredientes como la glicerina y los químicos sintéticos, lo que ha permitido establecer la producción en masa de jabones de diversos tipos y aromas. La cosecha de aceitunas es el comienzo del proceso. La calidad del aceite de oliva depende en gran medida del cuidado y la calidad de las aceitunas recolectadas. Para obtener un aceite de alta calidad con buen sabor y aroma, es crucial elegir el momento adecuado para la cosecha y procesar correctamente las aceitunas. La recolección de aceitunas generalmente se realiza en otoño y se lleva a cabo con maquinaria especializada. Las máquinas sacuden suavemente los árboles para soltar las aceitunas, que caen sobre una lona para evitar que toquen el suelo y se ensucien. Después de la cosecha, las aceitunas se inspeccionan para eliminar impurezas, como hojas, ramitas y huesos. Para llevar un control preciso de la cantidad de frutos recolectados, las aceitunas se pesan y se registran. Luego, se transportan del campo a la fábrica, donde son procesadas. Los contenedores con aceitunas se descargan en una zona de recepción designada en la fábrica, desde donde las cintas transportadoras llevan las aceitunas a la zona de procesamiento. Las aceitunas llegan a un área de la fábrica especialmente diseñada para su lavado y limpieza. Durante este proceso, la suciedad superficial y otras impurezas se eliminan mediante un flujo constante de agua en una máquina de lavado especial. El agua utilizada en este proceso a menudo se recicla y purifica, lo que reduce su desperdicio. Para evitar que el agua no deseada se mezcle con el aceite, las aceitunas, después del lavado, se trasladan a una zona de secado, donde se eliminan los excesos de agua y humedad. Las aceitunas, ya secas y limpias, se transportan al taller de molienda. Aquí se introducen en molinos que separan la pulpa, la piel y el hueso de las aceitunas. Estos molinos trituran las aceitunas con la ayuda de grandes piedras, y aunque este método es más lento, preserva mejor el sabor y la calidad del aceite. Durante el proceso de molienda, se controla la temperatura para evitar el sobrecalentamiento de la pasta, lo que podría perjudicar la calidad del aceite. Después de la molienda, la pasta de aceitunas se envía a una máquina conocida como centrifugadora. Esta máquina utiliza la fuerza centrífuga para separar el aceite de los demás componentes de la pasta. La parte sólida, compuesta principalmente de pulpa y restos de los huesos de las aceitunas, se separa del aceite de oliva y del agua. El aceite de oliva se recoge y se separa del agua en un proceso de agitación. Luego, el aceite se separa del agua y otros componentes en la centrifugadora utilizando nuevamente la fuerza centrífuga. Finalmente, el aceite de oliva se almacena en tanques de acero inoxidable para prevenir la oxidación causada por la luz y el aire. Después del almacenamiento, el aceite se envía a la fábrica de jabón, donde se somete a controles para asegurar que cumpla con los estándares de calidad requeridos. Se verifica su acidez, pureza, frescura y la ausencia de impurezas. Los ingredientes principales, aceite de oliva, sosa cáustica y agua, se preparan al inicio del proceso de fabricación del jabón. Todo comienza en una caldera hirviendo, donde la grasa vegetal reacciona con el hidróxido de sodio, una sustancia cáustica, para formar el jabón. La sosa cáustica se añade lentamente al agua, lo que hace que el agua se caliente y aumente la temperatura de la solución. En este punto, es fundamental tener precaución para evitar quemaduras. La solución se mezcla con una cuchara de acero inoxidable para asegurar que la sosa cáustica se disuelva completamente en el agua. Antes de utilizarla en el proceso de fabricación del jabón, se deja enfriar la solución de sosa cáustica hasta que alcance la temperatura ambiente. La reacción química de saponificación comienza al calentar el aceite en una tetera hirviendo. Durante esta reacción, los ácidos grasos presentes en el aceite reaccionan con la soda cáustica, formando jabón y glicerina. Para una mezcla uniforme, es necesario remover constantemente. Durante un día completo, la pasta de jabón se cuece a una temperatura de 120 grados Celsius, después de lo cual se añaden aditivos que se mezclan cuidadosamente para lograr una distribución uniforme. Cuando la pasta de jabón se espese y adquiera una consistencia similar a la de una crema, lo que indica que el proceso de saponificación ha sido correcto, se alcanza un punto crítico del proceso, conocido como el trazo. La pasta se enjuaga dos o tres veces con agua salada y cada enjuague dura medio día. Esto se hace para eliminar impurezas y glicerina, lo cual mejora las propiedades detergentes del jabón. La pasta se deja reposar durante dos días y luego se transfiere a varios sobrecalentadores de vapor, donde se calienta a 100 grados Celsius. El jabón líquido se rocía sobre las paredes del pulverizador, donde se enfría y solidifica. Cuchillas motorizadas desprenden el jabón seco de las paredes, lo cortan en tiras y lo mezclan con la pasta. La pasta se extruye en una barra larga, que se corta automáticamente en trozos de la forma deseada. Las barras frescas de jabón se colocan en una zona de secado y curado, un proceso que puede durar varios meses. Durante este tiempo, el jabón completa su saponificación y se seca por completo. Las barras se apilan en una torre cilíndrica, para asegurar un adecuado flujo de aire y se dejan secar durante seis meses. Finalmente, las barras se transportan a una máquina de estampado, donde se les da forma y se marcan con prensas mecánicas. Luego, las barras terminadas pasan a la sección de empaquetado, donde se cortan y se envuelven en plástico antes de ser empaquetadas en cajas, listas para su distribución. Una vez completada la producción y el empaquetado, el jabón con aceite de oliva se exporta a decenas de países en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea. Gracias a su carácter natural y ecológico, este jabón es extremadamente popular entre los consumidores que valoran productos naturales de alta calidad. La exportación de jabón de oliva constituye una parte significativa de los ingresos de muchas compañías productoras de jabón, y a menudo se vende como un producto premium en tiendas especializadas y plataformas en línea. Cada año se consumen miles de millones de paquetes de Doritos en todo el mundo. Pero, ¿cómo nacen estos icónicos triángulos? Descubre cómo, a partir del maíz común, en las fábricas se crean las chips favoritas de cada generación. La producción comienza con el maíz, al igual que hace 60 años, cuando por primera vez los trozos de tortilla tostada salieron del pequeño restaurante en Disneylandia y recibieron un nombre y un logotipo que hoy son conocidos en todo el mundo. Echemos un vistazo detrás de bastidores a la producción de Doritos. Todo comienza con el ingrediente principal, maíz amarillo. Se cultiva en campos de diferentes partes del mundo y luego llega a las fábricas. Son variedades especiales con alto contenido de almidón para obtener una harina fina y perfecta para la masa. El consumo anual de grano supera las 50.000 toneladas. La cosecha recolectada se somete a un procesamiento inicial, donde los granos de maíz se separan de las mazorcas. Se colocan en una cinta transportadora, donde un mecanismo con rodillos dentados separa los mejores granos, que luego se preparan para su posterior procesamiento. En la fábrica, los granos se limpian minuciosamente y luego se muelen con una mezcladora de harina para formar una masa de maíz. Esta masa es la base de la futura masa, que se convertirá en crujientes chips. Suena sencillo, pero aún quedan muchos pasos por delante. Gran parte de los procesos de producción en la fábrica se llevan a cabo dentro de equipos cerrados. Una persona externa solo puede observar el principio y el final del proceso. Después de triturar la masa de maíz, se mezcla con agua y otros ingredientes en una cinta transportadora de tornillo para obtener una masa suave. Las máquinas estiran esta masa en láminas delgadas. Una gran tortilla se corta con un extrusor en pequeños triángulos con los famosos bordes redondeados, formando así los futuros chips. Cada lámina de tortilla se divide en trozos de un milímetro y medio de grosor en unos 5 segundos. El proceso de elaboración de las tortillas recuerda a la creación del tradicional pan mexicano, plano y flexible. Sin embargo, en el caso de Doritos, estas tortillas tendrán una forma, textura y color especiales. Las tortillas se cortan en los triángulos que todos conocemos, siendo esta forma la tarjeta de presentación de Doritos. Luego, los triángulos pasan a la siguiente etapa del proceso. La superficie acanalada de la cinta transportadora evita que los futuros chips se peguen entre sí. El siguiente paso es la fritura para crear la textura crujiente. En un gran recipiente, con agitación constante, los trozos triangulares de tortilla pasan por una de las etapas más importantes. Se fríen en aceite caliente. Este proceso dura aproximadamente entre 2 y 3 minutos hasta alcanzar el nivel adecuado de cocción. A una temperatura cercana a los 180 grados Celsius, los trozos de masa adquieren una textura crujiente y un color dorado. Es este proceso el que otorga a los Doritos su característico crujido. Después de freírse, un enorme colador extrae los futuros chips para que el exceso de aceite escurra libremente. Luego, los Doritos pasan a través de sistemas especiales de enfriamiento, lo que permite preservar su crujiente antes de avanzar a la parte más emocionante, la adición de especias. En la cinta transportadora, las rebanadas se distribuyen de tal manera que cada una queda separada de las demás. La cinta se mueve a más de un metro por segundo. La ausencia de acumulaciones de triángulos en la banda, junto con su velocidad, permite que un sistema inteligente de fotoelementos detecte los chips defectuosos. Los fotoelementos identifican por color las tortillas sobrecocinadas y envían una señal a las boquillas. Estas boquillas expulsan los productos defectuosos con un rápido chorro de aire hacia un recipiente especial. Ahora llegamos a la parte que hace a los Doritos tan especiales. El condimento. Es este el que les da a los chips su sabor inolvidable. La empresa productora guarda en estricto secreto las recetas exactas de los condimentos, pero sabemos con certeza que la base incluye queso, ajo, pimienta y varios ingredientes secretos. Al principio, los Doritos se lanzaron sin condimentos y el primer sabor fue el de maíz tostado, que salió al mercado en 1966. Un año después, en 1967, aparecieron los chips con sabor a taco. El famoso sabor a queso nacho fue lanzado en 1972. Ya en los años 80 surgieron otros sabores nuevos. Existe una tecnología especial para aplicar el condimento de manera uniforme en cada pedazo de chip. Los chips pasan por unos tambores especiales donde se recubren con el condimento. Esta etapa garantiza que cada trozo obtenga su capa perfecta de especias. Es precisamente en este momento cuando los Doritos se convierten en lo que todos conocemos y amamos. Los productos condimentados se distribuyen a través de las líneas transportadoras hacia las máquinas clasificadoras. Después de añadir el condimento, los chips pasan por la línea de empaquetado. Aproximadamente 20 metros de cintas transportadoras convergen en las máquinas clasificadoras. Cada paquete es pesado para asegurarse de que contiene la cantidad exacta de producto y solo entonces se procede a su empaquetado. El peso de cada porción es controlado con precisión mediante un sistema computarizado, tras lo cual los chips se vierten en la bolsa y se sellan. Las máquinas de empaquetado funcionan a gran velocidad, pudiendo empaquetar miles de chips por hora. En un minuto, los equipos pueden formar alrededor de 1.500 paquetes de esta crujiente merienda. El control de calidad es una parte crucial del proceso de producción. Sistemas especializados supervisan que los chips tengan la textura, el color y el sabor perfectos. Si alguno de estos parámetros no cumple con los estándares, esos chips se retiran de la producción. Entrega y popularidad mundial Cuando los chips están listos, se envían a los almacenes, desde donde se distribuyen a todo el mundo. Doritos se venden en más de 100 países y cada año los consumidores compran miles de millones de paquetes. En los Estados Unidos, el consumo de chips es de más de 11 kilogramos por persona. Doritos se han convertido en un símbolo de la cultura moderna y en un aperitivo favorito para millones de personas. No importa dónde te encuentres, en Estados Unidos, Europa, Asia o África, casi con certeza encontrarás doritos en las estanterías de las tiendas locales. Y aunque los sabores pueden variar ligeramente según la región, este crujiente triángulo siempre será inconfundible. ¿Sabías que, al principio, nuestros queridos doritos solo se podían comprar en California? Desde 1964, la producción se limitaba a un nivel regional. No fue sino hasta 1966 cuando la compañía comenzó a distribuir el producto en todo Estados Unidos. En un principio, los chips tenían una forma estrictamente triangular. Pero los consumidores se quejaban de la cantidad de migas que se generaban por las esquinas quebradas. Por ello, en 1994, la empresa realizó el rediseño más costoso, invirtiendo 50 millones de dólares para hacer los chips un 20% más grandes, un 15% más delgados y con bordes redondeados. Un grupo focal de 5.000 consumidores ayudó a aprobar estos cambios en el diseño. Para concluir, aquí hay algunos datos interesantes sobre Doritos que quizás no conocías. Las primeras papas fritas Doritos se vendían sin saborizantes, simplemente se freían en aceite. En el año 2008, Doritos fueron enviados al espacio como parte de una campaña publicitaria. La marca lanza regularmente ediciones limitadas con nuevos sabores, algunos de los cuales están disponibles solo en ciertos países. Doritos no solo es un snack, sino también parte de la cultura pop. A menudo se pueden ver en películas, series e incluso videojuegos. La forma y el color de los Doritos recuerdan al logotipo de la fraternidad Kappa Delta Raw. El inventor de Doritos fue enterrado, según su propio deseo, bajo una capa de papas fritas. Ahora ya sabes cómo se producen estas icónicas papas fritas. Desde simples granos de maíz hasta los aromáticos y crujientes triángulos, cada etapa del proceso de producción es cuidadosamente planificada. Ya sea que elijas el clásico sabor nacho cheese o algo más picante, cada bocado de Doritos es el resultado de años de trabajo de ingenieros, cocineros y diseñadores.